Hola, soy Ángel Masó, alumno del grado superior en eficiencia energética y energía solar térmica del Colegio Salesiano-Gramanchel. Hoy vamos a hablar de la página web que nos ayuda a hacer una instalación fotovoltaica. Esta página se llama SICHIFO. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito cómo funciona. Tiene la posibilidad de que sea bombeo de agua o conectado a red. Nosotros lo que vamos a hacer es ponerlo conectado a red. Y lo primero de todo que nos pide es seleccionar la ubicación donde queremos hacer la instalación. Entonces, nos vamos por aquí. Y seleccionamos la instalación que queramos. Yo mi instalación la voy a simular al lado del Wanda Metropolitano, el estadio de fútbol. Como no se puede seleccionar la superficie, se selecciona un punto de ya aquí. Y esta es la superficie que yo querría instalar. Se le da un nombre de proyecto. Y se pasa a la siguiente ventana. Nosotros lo que queremos es el tipo de datos meteorológicos del año meteorológico típico. También hay un promedio mensual de la irradiación diaria. Y aquí es donde aparece el tema de las temperaturas máximas diarias y las mínimas diarias. Y aquí con su respectivo gráfico. Igual sucede con la irradiancia. Aquí podemos modificar datos si se actualizan o los que vienen cogidos directamente del PVGIS. Y pasamos a la siguiente ventana. Los módulos fotovoltaicos. Podemos seleccionar qué tipo de material está hecho en la cédula. Si silicio cristalino o las capas delgadas que eso supone que está en construcción. El modelo de potencia del módulo. Efecto solo de la temperatura o de la temperatura y la irradiancia que también está en construcción. El coeficiente de aparación de la potencia del módulo con la temperatura en porcentaje partido de grados centígrados. Que sería 0,42. Está en un intervalo. Y una temperatura nominal de la operación de la celda. El NOCT en grados centígrados. Y el factor de bifacialidad. Que nosotros como la célula es solo en una cara. No pondremos. El generador fotovoltaico. Vale. Aquí nos dice la potencia que nosotros queremos instalar. La potencia nominal total del sistema en kilovatios pico. La potencia nominal total del sistema en kilovatios pico. Pues aquí como si fuera para una pequeña vivienda pondremos 3,5. La potencia nominal conectada a un inversor igual pondremos 3,5. Y la potencia nominal conectada a un transformador igual 3,5. La potencia real versus la potencia nominal se refiere al rendimiento. Nuestro inversor será del 95%. Y los diodos bypass en horizontal o diodos bypass en vertical significa el número de paneles que están conectados en serie y paralelo. Más abajo nos indica el tipo de estructura que queremos. Y hay varias opciones. Estructura estática. Sobre fachada. Estática sobre el suelo oeste o oeste. De un seguidor. De seguidor acimutal. De dos ejes, etc. Nosotros lo pondremos una estructura estática. Y aquí nos indica la geometría del generador fotovoltaico, la inclinación del tejado, que si es sobre el suelo pues será cero. La orientación del tejado que es con cero grados de diferencia al sur. La inclinación del generador que por defecto sale 35. Y la orientación del generador respecto al sur que será cero. La altura del generador y su punto central, H. Y esto ya vienen siendo los datos del fabricante. Pasamos a la siguiente pestaña. Y nos indica los parámetros del inversor, potencia nominal. Pues como os ponemos 3,5. Y la potencia máxima que puede soportar. Vamos a poner 5, por ejemplo. Aquí viene indicado lo que viene siendo la curva. Y la eficiencia que tiene a cada cual del trayecto. Y entramos en los transformadores de baja tensión a media tensión. Y transformador de media tensión a alta tensión. La potencia nominal pondremos 3,5. Que es lo que nos indicaba la potencia que queríamos instalar. Y las pérdidas en el núcleo del hierro del transformador. Pondremos que existe 0,2 kilovatios de pérdida. Y pondremos los mismos datos para media tensión y alta tensión. 3,5 kilovatios y 0,2 kilovatios de pérdidas. Pasamos a la siguiente ventana. Cableado. Esto indica que existe entre el panel fotovoltaico y el inversor. Puede existir un 1% de caída de tensión. Mientras que del inversor al transformador de media tensión. Puede existir un 3% de caída de tensión. Las pérdidas por caída de tensión entre los transformadores. No las vamos a contabilizar nosotros en este caso. La siguiente ventana. Indica qué tipo de análisis queremos. Solo da la opción de análisis anual. La colocación inclinación óptima. Diremos que no porque ya hemos seleccionado una inclinación nosotros. El impacto de la suciedad. Pérdidas del 2%. La respuesta espectral. Pues sí. En nuestro caso, pues sí. Modelo de irradiación difusa. Anisotrópico. Porcentaje de irradiación difusa mensual. RBS. Modelo de sombreado. Martínez. La irradiación del umbral. 10 vatios por metro cuadrado. Y la reflectividad del suelo. Pues la que nos indica. Bifacialidad. No. Porque hemos indicado antes que no. Los rendimientos relativos a los kilovatios pico. Sí. Pasamos a la siguiente ventana. El tiempo. Y días que se simulan. Pues un año completo. Del 1 al 365 días de un año. El intervalo de simulación. De 60 minutos. Y la referencia horaria. La hora solar. Le damos a simulación. Y podemos indicar una simulación simple. Está cargando. Vale. Y ya tenemos nuestro informe. Con sus respectivos gráficos. Nos indica que la radiación horizontal. En kilovatios hora partido de metro cuadrado. Es 10.790.05. Valor anual. 1.790.05. La incidente. 2.787. 2.787. Y así con el resto. De posibilidades. En el gráfico. De la irradiancia. Se pasa a la producción energética. La producción energética. Nos indica que son. 1180.08 kilovatios hora. Partido de kilovatio pico. Y en corriente alterna. 1043.98 kilovatios hora. Partido de kilovatio pico. En valor anual. Claro. Los rendimientos en general. Del PR. Pues 51.99. Del PR MOD. Del 55.80. Del PR STC. 53.93. Y la unión de todos. 57.89. La eficiencia y la pérdida. De captura. Y de sistema. Una pérdida del 41.23%. Y en el cableado. Un 56.64. Y aquí viene. El desglose de todo en general. De pérdidas. De pérdidas. Relativas a cada caso. Por ejemplo. La de los transformadores. La energía útil. La suciedad. Por sombras. La potencia de entrada. Al inversor. El espectral. Perdón. La potencia de entrada. Del inversor. La temperatura de la célula. El inversor. El cableado. Que es mínimo. Y el autotransformador. Todo esto. Nos viene en sus valores. Aquí respectivamente. El factor de mérito. Es alto. Porque hemos puesto. Que era 0.95. Y aumentado a 0.98. Y aquí vemos. En este gráfico. Lo que viene siendo. Por esta entrada. La producción. En general. Y cada flechita. Significa. Una de las pérdidas. De las que le va quitando. Como. Potencia. Y por aquí. Esta flecha grande. Es la potencia. Real. La que sale. La que producimos. También. Se pueden ver. Los resultados mensuales. Con sus. Gráficos. Igual que antes. Todo lo mismo que hemos hecho. Pero en este tipo de gráfico. Factor de mérito. Igual. Los rendimientos globales. La producción energética. Y las irradiaciones mensuales. También. En resultados diarios. Por día. Los resultados diarios. Igual. Irradiaciones diarias. Producción energética. Y los resultados horarios. Y radiaciones horarios. Y aquí se puede modificar la fecha. Y entrando en los resultados detallados. Se puede seleccionar que es lo que queremos ver. En las características y los criterios. Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! y